Nos hemos pasado el verano poniéndonos más rocinegras que nunca y el martes 11 de octubre por fin volvemos. Queremos analizar los ayuntamientos del cambio y comprobar si de verdad ha habido nuevas políticas. ¿Han cumplido con sus doyentes? ¿Han podido quitarse de encima a la casta o han tenido que negociar con ella? ¿Se pueden cambiar las cosas desde los ayuntamientos o el sistema se lo impide? No os perdáis nuestro debate en Rojo y Negro Televisión, el martes 11 a las 21 horas en Canal 33 y en rojoynegrotelevisión.org. Os esperamos.